... Anoche tuvo lugar una nueva edición de la ya tradicional gala con la que cada año... ...la delegación cordobesa de la Federación Andaluza de Baloncesto... ...reconoce a las personalidades y clubes más destacados en el deporte de la canasta... ...a modo de clausura de la temporada que acaba de finalizar. El evento, que también en este 2016 contó con el Salón de Actos del Palacio de la Merced... ...como escenario, nos brindó instantes intensamente emotivos... ...como los tributos póstumos a Abilio Antolín o Santi Gisbert... ...y también enérgicos y sentidos discursos como el del homenajeado Eduardo Burgos... ...insistiendo en la necesaria implicación de todos en la puesta en valor... ...de los grandes talentos del baloncesto cordobés. Entre figuras consagradas como la de Rafa Sanz o Jorge García... ...y promesas emergentes como Andrea Alcántara, campeona Copa de la Reina... ...la cita también brindó el debido protagonismo... ...al 50 aniversario del Club Colegio Virgen del Carmen... ...en su labor de fomento del deporte. Muy especial el reconocimiento a la excelente labor... ...que nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz... ...realiza en PTV Córdoba al Frente de Todo Deporte... ...un espacio semanal mítico de la casa... ...que refleja cada lunes la actualidad de la agenda deportiva... ...de la capital y la provincia... ...sin faltar las novedades y protagonistas de la baloncestística. ¿Cuál es el secreto de este programa maravilloso... ...que todos seguimos, como decimos, siempre a través de PTV Córdoba... ...y por supuesto en redes sociales? Pues mira, el cariño sobre todo que tiene la gente cuando nos visita... ...yo creo que es el éxito fundamental de todo deporte... ...son ya 12 temporadas las que vamos a iniciar el próximo 29 de agosto... ...ha pasado muchísima gente por aquí, yo creo que prácticamente... ...el 90% de las personas que han subido a recoger premios... ...han pasado por Todo Deporte... ...y el éxito también en la sección de baloncestos... ...gracias a Jota... ...que forma parte ya de la familia de PTV... ...y todo el cariño que nosotros le ponemos... ...y Ángela, me va a perdonar, sé que te voy a robar un minuto de tiempo... ...pero te voy a dar las gracias... ...estoy muy nerviosa, así que si lloro pido perdón... ...pero es muy emocionante que alguien se acuerde de nosotros... ...se acuerde de PTV, del canal local... ...trabajamos con muchísimas ganas todos y cada uno de mis compañeros... ...y este premio va para ti papá y para ti mamá... ...porque me habéis hecho ser periodista... ...que para mí es un sueño hecho realidad... ...gracias... ...para ti Juan D, que eres el motor de mi vida... ...te quiero, gracias por apoyarme siempre... ...y para todas las personas que forman parte de PTV... ...con José Luis Arrán, que creo que está por allí... ...creo que lo estoy viendo al final... ...gracias José Luis por confiar en Todo Deporte... ...y por confiar en mí durante tantísimo tiempo... ...espero que lo sigas haciendo, de verdad este premio también es para ti... ...para mis compañeros Paco Gutiérrez... ...que también lo veo por allí trabajando hoy... ...más que divirtiéndose, como casi siempre... ...Álvaro Dorado, Antonio Cáceres, para ti... ...que me acompañas cada lunes también, para Jota... ...y para Enrique Lepiani, que es la nueva cara que tenemos en PTV... ...Enrique, hay que apostar por el deporte... ...espero que tú también lo sigas haciendo en la línea de José Luis... ...y a todos, ya saben... ...tienen una cita con Todo Deporte todos los lunes... ...gracias de verdad por apoyarnos... ...y por supuesto, el baloncesto seguirá formando parte... ...de esta familia televisiva que formamos todos en PTV... ...gracias de verdad, un honor... ...muchísimas gracias... ...fiesta en torno a una gran familia... ...como es la del baloncesto... ...en la que esta casa estuvo muy presente... ...una cita que nos permitió conocer... ...la grandeza y proyección de nuestros equipos... ...el óptimo estado de salud de sus canteras... ...y el futuro jalonado de éxitos... ...que aguarda el deporte de la canasta en Córdoba... ...Celebrate a Good Times, C'mon... ...celebrate a Good Times, C'mon... ¡Gracias! ¡Gracias!